Vamos a seguir ahora en materia deportiva porque hay competencias distintas que cada vez nos sorprenden aún más. Ya lo vimos hace un tiempo con estas carreras de colores. Ahora hubo una Dead Race, algo en el parque Col que buscó llevar a los competidores al límite. No era una carrera como cualquier otra. Acá los competidores venían a enfrentar obstáculos extremos. Es una buena iniciativa porque yo creo que la gente necesita estas cosas para la vida al aire libre, la vida sana y todo eso que está en boca ahora. Creo que van a haber varios obstáculos y bien entretenidos, una experiencia bonita y lo importante es disfrutar. Llegaron bien temprano para prepararse calentando motores. Así comenzaba la primera versión del Running Dead 5K con obstáculos en la serena. Nuestra idea general de nosotros como producción es que acercar a la gente a los espacios naturales que tiene la región, en este caso con el parque Col, que mucha de la gente que asistió ahora, un gran porcentaje no lo conoce. Y especialmente en el parque Col, que es un espacio público para que las personas puedan tener la posibilidad de hacerlo permanentemente, tanto como esta actividad de corrida con obstáculos, diferentes actividades más como el fútbol y otras actividades que estamos potenciando como ojalá el día de mañana en la capital del deporte. Tuvieron que subir cerros, hacer equilibrio en el tronco, subir y saltar vallas, cargar sacos al hombro, subir más cerros. Después del largo recorrido, la jornada tuvo ganadores. Venía completamente concentrado en la competencia. Sí, ya sabía lo que iba allá y bien me preparé al tubo. Correr con las zapatillas mojadas también es con mayor dificultad. No, entretenida, bonita y original la carrera. Sí, distinta a la que uno está acostumbrado a hacer acá en la región. Los que no ganaron se van igual de contentos. Corrieron y llegaron a la meta. Se llevan una tremenda experiencia y las ganas de volver. A mí me parece fantástico y me motivaron mis hijos. Ellos como que me pusieron a prueba. Mamá, que no eres capaz, sí, soy capaz. Así que ellos fueron los que me motivaron. Yo hace como siete años que practico este deporte y siempre he pensado que el deporte es salud. Buenísima, yo de verdad entreno con los Nike. Así que me parece entretenida, así para que la gente se anime más al deporte. Esta corrida de la muerte fue solo la primera. La organización promete traer una segunda jornada en el mes de noviembre, donde además de los obstáculos que ya sortearon, tendrán que escapar de un grupo de zombies que persiguirá a los competidores. En la primera versión nosotros habíamos pensado una manera distinta de hacer el deporte, de concentrar esta gran cantidad de gente que tampoco fuera de un costo alto. Si usted se la perdió, The Running Dead la serena volverá. A prepararse y a dejar los miedos. Correr superando obstáculos parece ser un nuevo desafío para los amantes del deporte.